y y qué onda cómo están bienvenidos al curso avanzado de f el estudio en este episodio vamos a ver algo que yo creo que nunca han visto en ningún otro tutorial y eso son las fórmulas de anclaje cuando nosotros creamos por ejemplo un clip de automatización o anclamos algún control por ejemplo a pic controller o envelope controller hemos visto este menú ok link to controller y aquí hay algunas cosas que nosotros podemos añadir podemos modificar para obtener diferentes comportamientos voy a crear un clip de automatización para este fader gigante que está aquí lo he hecho con surface control y voy a hacer este clip de automatización simplemente éste comienza en 100% o no vamos a hacerlo al revés comienza en 0 va a subir al 100 y luego va a bajar algo así si yo le doy play podemos ver cómo se va moviendo pasa aquí por el 50% llega al 100 y se regresa ok bueno vamos a crear entonces aquí diferentes modificaciones vamos a dar clic derecho luego link to controller y esto que dice toda esta sección de control interno nosotros podemos seleccionar aquí esto que dice fórmula de mapeo la fórmula de mapeo es la forma en la que efe el estudio le está diciendo cómo debe de comportarse de acuerdo al control que está entrando de manera predeterminada que es la forma default tenemos esta curva esto si lo pueden ver asemeja mucho a lo que ya hemos visto antes en web shaper solo que con web shaper lo que estamos haciendo es tener un volumen a la entrada y tenemos una salida que es el eje y si no sabes de qué te estoy hablando tienes que checar el vídeo de web shaper te lo voy a dejar aquí arriba a la derecha para que puedas ver todos los detalles aquí podemos ver que si la entrada por ejemplo aquí es 0 la salida es 0 si la entrada aquí es 50% la salida también es 50% y esto es lo normal pero si damos clic en este botón podemos ver algunas otras opciones por ejemplo tenemos esta que es el invertido es decir si la entrada es 0 la salida podemos ver que es el máximo cuando llegamos al 50 se cruzan es igual pero luego llegamos acá cuando la entrada está al 100% la salida es 0 vamos a darle en aceptar y voy a darle play y podemos ver cómo está en 0 va subiendo de 0 a 100 pero se está comportando a la inversa ok vamos a darle otra vez link to controller y vamos a ver otras de las opciones por ejemplo ahora tenemos estas que son las logarítmicas si yo le doy ahí podemos ver cómo esta curva nos va a dar a entender que durante el inicio de el sonido se mueve rápido pero cuando ya va llegando a su máximo se comienza a mover más lento y si nosotros seleccionamos ahora esta forma de tensión pero en invertida va a suceder lo contrario es decir al inicio va a comenzar suave y al final se va a mover más rápido muy bien vamos a ver otras cuantas tenemos estas que dice switch steppy y steppy por cents el switch simplemente va a ignorar todo el movimiento que haya por debajo de 50 y solamente en el momento en el que hay un cambio desde el 50 por ciento hacia arriba es cuando se enciende esto es muy útil cuando nosotros estamos automatizando botones también podemos seleccionar este que dice steppy es decir va a ir en pequeños pasos ok podemos ver cómo está dando esos brincos ahora estos son brincos digamos grandes pero nosotros podemos también seleccionar este que dice steppy sense to semitones es decir cada uno de los brincos va a corresponderse con un semitono de esta manera nosotros podríamos hacer una automatización de pitch mucho más precisa muy bien esos son los básicos pero todavía tenemos más aquí dice first half y last half aquí si podemos ver cuando nosotros estamos ya terminando no de 0 a 100 jamás va a pasar la salida de el 50 por ciento por más que yo le suba aquí llegamos al 50 por ciento hasta ahí todo bien pero ya después por más que yo le suba nunca va a sobrepasar el 50 por ciento eso es cuando estamos hablando de el first half y las half es decir la última mitad va a ser lo opuesto sin importar yo que tan bajo lo ponga nunca va a bajar de 50 por ciento ya ya lo tenemos llega al 100 y luego va otra vez hacia abajo vamos a checar los otros tenemos también estos que son definidos por el usuario tenemos estos también que son incrementos aquí podemos ver por ejemplo solamente una cuarta parte del movimiento en lugar de first half o tenemos esta que se comporta muy parecido a como habíamos visto aquí first half no es básicamente lo mismo tenemos también por el doble y cuatro veces más vamos a poner por ejemplo este que dice el doble le damos a aceptar y podemos ver cuando comienza se empieza a mover muy muy rápido y cuando llega al 50 por ciento ya alcanzó el 100 a la salida y ya lo que yo haga por encima del 50 por ciento no lo va a afectar muy bien vamos a ir a ver estos que dice de definidos por el usuario por ejemplo tenemos estos que dicen switch 1 2 3 y 4 esto lo que va a hacer es que enciende y apaga pero solamente en cierta posición de el mapeo y luego tenemos también otras fórmulas invertidas arriba y abajo pero bueno estos son los principales incluso tenemos una senoidal que se comportaría parecida a la que habíamos visto en la logarítmica solo que esto es todavía mucho más marcado en la parte de arriba y también este que es de doble curva que está más marcado en la primera cuarta parte y en la última cuarta parte voy a seleccionar aquí el default y ahora voy a seleccionar más controles anclados al mismo clip de automatización voy a seleccionar este por ejemplo y esa es la utilidad de las del mapeo de las fórmulas que con un solo clip de automatización cuando yo lo anclé aquí voy a seleccionar el clip de automatización muy bien y recuerden que si quieren seleccionar varias cosas a un solo control tienen que apagar este botón le voy a dar aceptar y lo mismo voy a hacer con estos otros controles que están acá todo lo voy a colocar a el mismo control para que todo se mueva igual es decir con un solo clip de automatización voy a estar obteniendo todos estos movimientos todos van a ser iguales yo le voy a dar play y podemos ver cómo todos están teniendo el mismo movimiento es decir empiezan desde cero y llegan hacia arriba pero cuando yo comienzo a cambiar las fórmulas por ejemplo este el primero lo voy a poner tal vez invertido ahí está luego el segundo tal vez me gustaría utilizar por ejemplo switch 3 este vamos a seleccionar link to controller switch 4 aceptar siempre recuerde que cuando estén haciendo un linkeo o un anclaje deben de darle aceptar para que se aplique y a este por ejemplo vamos a seleccionar el de incremento por 2 algo así y así con un solo clip de automatización no solo estoy controlando varios al mismo tiempo sino que además cada uno de ellos se comporta diferente aquí se encendió se apaga este eran los de switch aquí está el otro switch y este era el que estaba siendo multiplicado por 2 y este era el invertido y este es el normal si por ejemplo están ustedes haciendo su control surface y quieren automatizar diferentes botones y a lo mejor que un instrumento vaya se vaya apagando al mismo tiempo que otro se enciende este tipo de fórmulas de mapeo les puede ayudar para que no tengan tantos clips de automatización por ejemplo y también ustedes pueden hacer cosas que sean todavía mucho más personalizadas escribiendo sus propias fórmulas aquí algunas de las cosas que pueden utilizar es input es decir de 0 a 100 que es lo que está recibiendo pueden utilizar el símbolo de asterisco que sirve para multiplicar el símbolo de más que va a sumar es decir es como si estuviera creando un desfase positivo restar está creando un desfase negativo y la diagonal es una división por ejemplo si yo le pongo input luego pongo el asterisco para multiplicarlo y pongo un 2 damos enter para que aplique la fórmula aquí va a decir que se compiló correctamente y le damos aceptar aquí lo que yo estoy haciendo es que la entrada la está multiplicando por 2 de tal manera que cuando yo llegue aquí a la entrada al 50% la salida ya llegó al 100% se pueden hacer también otras cosas como por ejemplo agrupar varias de ellas entre paréntesis ahí estoy paréntesis de entrada de salida y puedo hacer que por ejemplo todo esto lo divida entre 3 y luego no se puede volver a poner todo entre paréntesis y le vamos a poner una suma vamos a ponerle por más punto 3 de esta manera ahí está el desfase positivo vamos a ponerle algo un poquito más ligero algo así y que significaría esto significa que durante esta porción de la entrada va a estarlo ignorando después hace su movimiento y esta última porción de la salida no haría nada vamos a dividirlo más para que se vea le voy a dar a aceptar y observamos y aquí vemos que desde cero ya tiene un desfase hacia arriba se va moviendo y cuando llegue aproximadamente por acá va a dejar de subir ahí está no llegó al máximo y además obviamente todos los otros siguen con su propia fórmula de anclaje obviamente si yo comienzo a modificar la entrada recuerden que esto es una entrada pues la fórmula de mapeo va a ser todo el recálculo y bueno esta es una característica bastante digamos muy especial muy específica que yo la utilizo cuando estoy utilizando pick controller por ejemplo para hacer sidechain y quiero que de repente el sidechain no sea tan agresivo en un sonido en lugar de crear otro sidechain pues bueno cambio ligeramente la fórmula de mapeo y de esa manera estoy ahorrando bastantes recursos si tu máquina es muy o sea que no tiene mucha potencia pues bueno hacer este tipo de cosas te va a ayudar a que se mantenga simple tu proyecto no tengas tantos clips de automatización o estés metiendo tampoco más plugins y vas a poder ahorrar muchos más recursos espero que les haya gustado este video si fue así no olviden dejarme un like un comentario también los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones porque si no lo hacen es como si no estuvieran suscritos todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima chau 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 Gracias por ver el video.